Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Meyer Borges, el representante del Consejo de Padres del 1º C, del Colegio Lucila Piracauta. Conocimos la noticia por medio de un periódico local, de Prensa Libre, Casanare, donde el señor rector está manifestando la pérdida de unos equipos de cómputo de Lucila Piracauta, pero nos extraña que a nosotros como Consejo de Padres no nos hayan informado, primero que todos nos fueran informados nosotros, y por eso acudimos a que viniéramos la representante del Padre ante el Consejo Directivo para que nos acompañara. Entonces, en verdad que he estado molesto por esto y quisiera que el señor rector, si quisiera en este momento venir a acompañarnos, a que nos diera una explicación, porque somos los representantes de los padres de familia ante el Consejo Directivo, quien nos debe dar explicaciones. Les dejo aquí a nuestra compañera para que nos dé más explicaciones. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea Vázquez, yo vengo en representación del Consejo Directivo. Bueno, el día de hoy yo me presento aquí en, ¿cómo decirlo? En las instalaciones. En las instalaciones y venimos, como me traje, pues solicité el acompañamiento de algunos representantes de diferentes grados, en la verificación de las cámaras, de algunos implementos que el señor rector nos dijo que ven las instalaciones, eso es una visita relámpago de representantes. Entonces, sí, yo como miembro del Consejo Directivo solicito al señor rector, por favor nos informe, de los equipos, de la razón de por qué los equipos estaban en las casas. Hay muchos estudiantes que necesitan de estos implementos y no los tienen. O sea, esto debió ser algo que se recibió y se repartió, a mi parecer. Entonces, yo hago esta solicitación en una reunión, de alguna forma nos hagan entender esto. Y el día de hoy venimos a verificar en las instalaciones los implementos que nos dicen que ya hay. Ojalá si nos pudieran acompañar, si nos están viendo la secretaria, los implementos que nos dicen que ya hay. Muchas gracias. ¿Qué conocimiento tenían ustedes de estos equipos? ¿Cuándo fueron entregados o dotados a la institución? La verdad no teníamos ningún conocimiento de estos equipos, no nos habían informado, no nos habían dicho que los tenían. Nos enteramos por las noticias de que el señor rector los tenían en la casa, por eso venimos, para saber por qué estaban en la casa de él. Estos deben estar en la institución, no pueden salir, según mi parecer. Y pues no teníamos ninguna información sobre eso, porque sí se ha solicitado que se entreguen a los niños que no tienen. Pero nos dicen que no hay, que no hay, hasta apenas nos enteramos que había. ¿En este momento cuántos niños han hecho solicitud de servicio de equipos de cómputo para poder desarrollar las actividades académicas? Pues de la institución, por ahí, el 60% ha solicitado, nosotros como representantes, hemos, en las reuniones de representantes, hemos solicitado que por favor se les dé a los niños, digamos, en mi grado, por lo menos de 40 estudiantes, es la mitad que no tienen ni cómo acceder a clases. Yo, personalmente, tengo que ir a donde otra niña para poder acceder a clases, porque no tengo la forma, solicité, pues me dijeron que no había. Entonces, sí son por ahí el 60% de estudiantes que no tienen medios. ¿Qué otros equipos vienen a verificar ustedes que estén en las instalaciones y cuándo fueron notificados de estos nuevos elementos? Bueno, pues venimos a verificar cámaras, el menaje de la técnica, venimos a verificar unas tablas que el año pasado se dijeron que se compraron a fin de año, venimos a verificar unas impresoras, pues varios implementos que dijeron que se compraron algo para la poda, fotocopiadoras. ¿Hemos conocido también, por parte de algunas denuncias que han realizado, que también hicieron una jugosa inversión en una poda en el centro educativo? Sí, me parece mucho cuatro o cinco millones de pesos, el señor rector nos reportó de la poda, de las instituciones, de todo, poda de árboles, todo. Entonces, venimos a verificar que eso sea lo que se haya invertido. Pues porque eso es algo de la institución, de nosotros, de todos.